¡Chicos! ¿Qué hacéis aquí? ¡Qué alegría veros, hombre! ¡Qué alegría! Muy buenos días, estamos en Pokémon Añil, ¿vale? Antes de nada, Pokémon Añil, perfecto. Y nuestro equipo está conformado de la siguiente manera. Tenemos a Rubisito con avalancha, lanzaña más puños de un agro afilado, a Benítez con foco, respando en una voltea, electrocañón, rayo. Adar, si hay con fuerza, aquí no escucha, demolición, puño y hielo, a Kaiser con cabeza toce, en puño meteoro, puño y hielo machada. Adar, con triturar, puño y hielo, golpe, cuerpo fuerte, aquí no hay por último, a Asuka con hidrobomba, pulso dragón, ventisca y surf. Estamos en unas islas raras, Isla Prisma, teníamos que ir a por las aves legendarias, pero me ha dicho que necesito unas plumas que encuentro en el norte, porque yo entiendo que tiene que ser aquí, en el Cabo Magenta, ¿no? No sé, la verdad, sinceramente, no lo sé. ¿Tú qué quieres? Pues que Argoís no queda muy lejos, chai, hay que tomar el camino de la izquierda. El Wix es nuestro patrimonio más... Que sí, que sí. Pero si yo quiero las plumas tendré que ir por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Eto qué es? Repelente máximo, mira, la verdad, la verdad que me sirve. O sea, no te voy a decir que no, cuando sí. Tú no me mires, gracias. Por aquí he visto un objeto. Vale, vamos a utilizar otro, que para algo hemos encontrado uno. Incienso marino. A lo mejor no es por aquí, y yo estoy aquí en plan tirando por el Cabo Magenta porque creo que hay algo, luego no hay nada y estoy perdiendo el tiempo. Quién sabe. Pero bueno. Nosotros vamos por aquí. Ahí he visto una casita. ¡Uh! Garchompita. ¡Uh! Una garchompita. Ojo, cuidado. ¿Aquí qué hay? Esto es una casa. ¿Qué hay en esta casa? ¿Me vais a dar una pluma de ave legendaria? ¡Uh! ¡Ay, chico! Señor Mirto es un caballero de los que ya no quedan. Además me ha contado toda su vida. El Pokémon que lo acompaña a Volcarona es el vástago de su Volcarona original, que pereció tras una enfermedad. ¿En serio? Tú vas a querer pelear, ¿verdad? ¿Qué lugar más idílico para cerrar las heridas del pasado? Jejeje, no hace falta que te presentes. Sé perfectamente quién eres. Sin duda es un tremendo honor poder conocerte. Yo soy Mirto, protector de la región de Teselia. Muy, muy lejos de aquí. Dime, Rubi, ¿qué te ha traído hasta aquí? ¿Simplemente la aventura o es que buscas a hacerte más fuerte? Incluso tal vez estás buscando algo que esté más allá de la fuerza. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues si no lo sabes, un combate Pokémon siempre resulta de lo más instructivo. Pues vamos, nos pegamos. Vamos que nos pegamos. Vamos que nos pegamos. Cinco Pokémon. Recordad que ya no estamos en lo que vale. Galvántula. Mira, perfecto. Vamos a hacer la Mega. ¿Vale? La Mega para que no nos pegue tan fuerte. Ataques de tipo eléctrico. Ok. Trueno. Nada, nada. Mira, lanza llamas. De un golpe no lo vamos a derrotar, pero de dos sí. Oh, pues mira, de uno sí. Bien. Bien, empezamos bien. Empezamos bien. La suerte cuando ya he perdido el bloque. Dice que sí. Escavalier. Escavalier también me lo hago. Escavalier le hago un lanza llamas. Pero bueno, esto va a tener... De un golpe no va a morir. Pero sí, oh. Creía que iba a tener alguna cinta o algo, ¿sabes? Vale. Scolipip. Pues también. Scolipip pues también. Si es que Rubisito se lo hace. Rubisito se lo hace. Este ya de un golpe no. ¿Ves? Banda Focus, ¿ves? Ya sabía yo. Vale. Este ahora me va a pegar bien fuertote. ¿Cambia? ¿En serio? Dios. Me lo estoy cargando a este tipo. Que lo estoy fulminando solamente con Rubisito. No me lo puedo creer. 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 Le voy a fulminar al equipo entero con Rubisito, ¿sabes? Ay, me envenenó, wey. Vale. ¿Lanzas llamas? ¿El Scolipip fuera? Yo la verdad que me veo. La verdad que el veneno va a ser un problema. Volcarona. Igualmente va a cambiar porque Volcarona ya... Ojito, cuidado. Este Pokémon va a tener levitación, ¿verdad? Alto probable. Yo creo que Asuga aquí lo hace bien. A no ser que tenga día soleado. Entonces la verdad que mucha risa no me va a hacer. Dices a mí a mí a lo lejos que has llegado. ¿Dónde está tu horizonte? ¿Hasta dónde llega tu vista? Vamos a hacer un surf. Danza llama. Me quemas, ¿verdad? No. Ataque especial subió. Ojo, wey. Vale, surf. Le quitamos bastante. Y ahora pues otro surf. El zumbido no me debería de matar. Aunque tenga el ataque especial subido. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bar, bar. Bar. Bar, bar, bar. No, no, no. El bar. El bar. El bar. Eh... Bar. Benitez lo revienta. Caixas lo revienta. Venga, Darkseid. Darkseid. Fuerza, Kina. O sea, volcar una... Tiene levitación. Es que tendría lógica porque está volando, ¿sabéis? Vamos a hacerle un cuchillada. Giga drenado. F. F. ¡Woo! ¡Woo! Cuchillada. No se, verás. Estoy pensando, ¿eh? Que yo también pienso. Es que a lo mejor me renta ahora cambiar, que sé que va a hacer Giga drenado. ¿No? Vamos a mirar, de hecho. A ver. Cállate. A ver. Volcarona. Habilidad. ¿Qué tiene? Cuerpo llama. Entonces, en teoría, levitación no tiene. Va a ser más rápido que yo. Pero bueno, tengo que dejarlo que reviente al Darkseid y ya. Vale. Se va a volver a subir el ataque especial. Lo cual es un problema, ¿no? Venga. Gael. Fuerza Kina. Danza llama. Aguántalo. Gael, por favor. Gracias. Venga. Fuerza Kina. Vale. Lo llevo a saber de un principio. Y te hago mucho más pupita. Venga. Fuerza Kina. Ah, no. Claro. Fuerza Kina es neutro, ¿no? ¡Woo! Fuerza Kina. Vale. Me ha quemado, me da igual. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Vale. ¿Ves a dar algo para derrotarte? Pensaba que podría enseñarte algo, pero estaba totalmente equivocado. Tu maestría Pokémon está fuera de duda. Quédate con esto, por cierto. Me da una ofrenda... Ofrenda prismática. Mira, me lo dio. Si vienes a verme más adelante, cuando hayas progresado más con tu misión, te daré otro obsequio. Amigo. Entonces, yo ahora... Ahora... Prismático. Bosque Arcoiris. Cabo Azabache. Y esto te recuerdo. A ver, yo entiendo... Que eso es lo que yo tenía que hacer, ¿no? A ver. Lo que vamos a hacer ahora es usar un caramelo raro para revivir a estos, porque ya no estamos en el bloque. Total, no se lo asudo. ¿Vale? Y vamos a curarlos. Voy a revisar que por aquí no haya más nada, pero claro, ahí... Eso es para conseguir una de las aves, ¿no? Porque creo que ya por aquí no hay más nada. Efectivamente. Efectivamente. Madre mía. Cómo le sé al Pokémon, ¿eh? Cómo le sé. Cómo sabía yo que había que ir por ahí para hacer algo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Vale? Pues ya está. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a tener que pelear contra él varias veces? ¿O que vamos a volver otra vez y va a estar otra persona? ¿O tenemos que pelear contra otra persona en otro sitio? ¿Para conseguir más cosas de estas? No lo sé. Bueno, vamos a ir entonces a lo del bosque este. Rota 29. Yo sigo teniendo el repelente, ¿no? Que la verdad que me da mucho palo tener que pelearme ahora contra la primera. Mira, ah. Me he puesto nerviosa. ¿Esto qué es? ¿Presablar todo? Vale. Gracias. Supongo. ¿Puedo yo llegar a suponer? Vale. Bajamos por aquí. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Vamos a utilizar otro. ¿Tengo que pelear contra este señor? Sí. Bueno, pues ya está. Pues peleamos. ¿Has visto a mi mujer? Creo que se ha extraviado, pero sabe cuidarse ella sola. ¿Me brindarías un duelo lleno de elegancia y estilo? Se te ha perdido tú. O sea, de verdad, no sabes dónde está tu mujer. Llámala al móvil. Tauros. Ok. Vamos a... Tú sabes, vamos a darle un poco de brío al asunto. Voy a hacer la nega porque todo puede ser que tenga avalancha este Pokémon. Curia Taurina. Me ha quitado bastante, la verdad. No te lo voy a negar. Vale, le quitamos media vida y ahora le quitaremos la otra de las hazañas. Uh, aguanta, por favor. ¡Hala! Crítico, pero ¿cómo vas? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Menos mal que no estamos en el logro. Como que se me va a rabiar, ¿verdad? Darkseid esto lo aguanta con el pechito. Y nada, demolición. ¡Pum! Y nada, el Tauros fuera. Hola, escúchame. ¿Habéis visto eso? Ha hecho saña y crítico. Eso no mataba al Charizard, os lo digo. Eso no mataba al Charizard, el viejo este. En verdad, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. Uy. Ya lo he subido más el nivel de la cuenta. Vale, vamos a curarlo. Venga, perfecto. Ya estamos ready para seguir avanzando en esta nuestra aventura. Subo por aquí. ¿Eso qué es? Un nido alfa. En concreto, es ante la presencia de un Pokémon legendario. No. No. Yo no quiero que eso salga. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea... ¿Para qué? ¿Ya vendremos? ¿Por aquí qué hay? Nada, que salte, ¿no? Yo no quiero saltar. Me voy a tener que pegar contigo, aunque venga. Defender el linaje de Prismas a las últimas consecuencias. Escuche mi rugido de guerra. ¡Ah! Mi rugido de guerra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! Arkanine. Arkanine. Me ha intimidado con que yo creo que lo inteligente es, de manera elegante, retirarnos. Pero de manera elegante, ¿vale? Muy elegante. Testarazo. Menos mal, que elegantemente nos hemos, ¿sabes? Apartado, lindamente. Y aquí vamos a hacer una fuerza equina. Avalancha. No me debería quitar mucho, la verdad. ¿Vale? Mira, toca va a salir corriendo, en plan... Muy raro todo. Envite y no. Oye, no voy a chiquita, ¿no? Fuerza equina. Toma. Ok, venga. Siguiente Pokémon. Siguiente. Ferrozo. Vale, aquí... Aquí sí que vamos a meter a rubisito. Pero vamos a ser inteligentes y lo vamos... Vamos a hacerle la mega porque es alto probable que pueda tener algo de tipo roca, a lo mejor, esto. Un lanza rocas o algo. Y no me apetece. Un testarazo, la verdad que no me apetece. Entonces, nada. Hacemos la mega, le quitamos la... La debilidad y listo. Llora por si... No sabes de la robustez o algo. Tío, no he mirado el nombre. Drapion. Mmm. Bueno, le hacemos un lanzallamas. Que algo le quitará. Vale, media vida. Está quemado. Veneno X, por favor, no me envenenes. Es que ya me jodiría. Vale. Y nada, le hacemos otro lanzallamas y ya está. Y listo, ready. Estamos, chicos. Estamos funcionando. Estamos funcionando. Vale. Pues nada, vamos a avanzar. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Muy bien. Este puente... Sospechoso el puente, ¿eh? Parecía que iba a haber aquí algún tipo de pelea o algo. La verdad que era bastante sospechoso. Uy, ahí he visto una entrada, ¿eh? ¿Veis aquí? Bueno, ahí había una entrada. O más bien, a lo mejor, una salida. No sé. Vamos a pegarme contra esta señora. Iba a dejar los combates Pokémon hoy mismo. Pero creo que lo daré todo una última vez. Ojo, cuidado, ¿eh? Responsabilidad esa, ¿eh? La de pegarte tu última vez contra una anciana. Tú, llegado a ese punto, ¿tú la dejas ganar por pena? ¿O no la dejas ganar por pena? Yo, la verdad, no la voy a dejar ganar por pena. En la vida real a lo mejor sí, ¿vale? En la vida real a lo mejor sí. Vale, Scolipi. Mantenemos. Lanzallamas, creo yo. Lanzallamas, creo yo. Venga. Tengo un problema. Yo os cuento mi vida como si os importase. En mi móvil, yo tengo un iPhone, ¿vale? Que es ya antiguo. Tienes los... ¿Cuántos años? ¿Cuatro? Pues ya no... El almacenamiento no me da. Para hacer las nuevas actualizaciones me dicen, borra aplicaciones. No, iPhone. No voy a borrar aplicaciones, tío. Es que no voy a borrar aplicaciones. No me lo digas. Porque es que no las voy a borrar. Respetame. Respetame. No me estás respetando. No me estás respetando. Entonces, claro. Mi dilema. Si no quiero... Ay, mira la que está ahí. Mira quién tenemos aquí. Pero mi niña. Qué majestad, muchacha. Además de fuerte. Tal vez no sea tan mala idea conocer a gente de fuera. Me he dado cuenta de mi avanzada edad. Que aún me quedan muchas cosas para aprender. Ay, mi niña. Mira quién está aquí. La Cintia. Ojalá sea como tú, Cintia. Guapa. Bueno, me pego contra esto y vamos a por Cintia. ¿Dónde estabas cuando el foldeo este cayó? Eso a lo mejor es lo típico que te lo dice un señor, ¿sabes? Tu mayor. Y tú, pues no había nacido, ¿vale? En plan, relájate. Vale. Vamos a hacer la mega y lanza llamas. La verdad que Cintia creo que perfectamente puede estar en el top 3. Perfectamente top 1, ¿vale? Pero no me quiero tampoco mojar tanto, tanto. Top 3 seguro de mejores personajes de toda la franquicia Pokémon, tío. No he leído el Pokémon. Ya dos, mierda. Literalmente, a mí Cintia, de verdad, no, o sea, que hay un charco. Nada, no te preocupes, me tumbo y pasa por encima, o sea, de verdad, o sea, tú no te, no te, de verdad, o sea, reina. O sea, reina, de verdad, es Cintia, reina, o sea, reina. Aquí se respeta, se respeta a Cintia, eh. Chicos, se respeta a Cintia, eh. Es la mejor, o sea, de verdad. Ella y Máximo, Máximo también es un campeón que me gusta bastante. Pero, pero Cintia, o sea, Cintia, Cintia la hostia. Vas a hacer un... un ventisca, ¿por qué no? ¿Por qué no un ventisca? ¿Por qué no? Y ahora falla yo. Ah, por eso no hace yo ventisca. Por eso, por eso. No has estado perdiendo el tiempo, según veo. No, señor, no. Por aquí tengo yo algo... Lo que viene a ser... ¿Qué hay por aquí? Ay, mira, ya está aquí para entrar. Ok. ¿Tengo yo aquí algo para curarme? ¿O no tengo yo nada por aquí para curarme? Parece ser que no. Aunque nada, vamos a ir directamente a por esta... A por esta mujer. Pero claro, no quiero gastar una curación cuando están mis Pokémon en verdad bien. ¿Con qué vamos a...? A ver. Ya que no estamos en el bloque, vamos a... Vamos a curarlos con cositas que tengamos por aquí. A ver. Un restaurar todo, venga. Perfecto. Ya está. Y listo. Pues nada, nos vamos a pegar... Contra esta mujer a la que tenéis que respetar y amar, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo el video. De verdad, estad atentos porque se viene a pelear contra Cintia. Yo estoy muy japeada, ¿eh? Vosotros a lo mejor no, pero es que a Cintia me encanta. Chicos, tenéis que estar en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado muchísimo el video. De ser así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Si os podéis suscribir. Y nos vemos en el siguiente video con más. Hasta luego.